Hola chicas de DevDay, mi nombre es Karla Álvarez, soy desarrolladora de software y hoy vengo con un tema que a todas nos ha afectado en un momento u otro, ya sea en lo laboral o en lo personal. La procrastinación. Si no habían escuchado este término, en unos minutos les voy a contar qué es la procrastinación, cuál es su significado, ejemplos de cuándo estamos procrastinando y por último unos pequeños tips de cómo podemos empezar a vencer la procrastinación. Déjenme sus comentarios y déjenme comentarios en Slack para leerlas y contestarles más tarde. So, para empezar, aquí el pasado que tiene una tarea que tiene que hacer y por algún motivo, ya sé que tome poquito o mucho tiempo, llega al final del día y no realiza esa tarea. Cualquiera, puede ser desde realizar un ensayo, desde hacer un informe, llega uno a su escritorio, lo ve desordenado, intenta hacer un poquito de orden, luego se va a lavar los trastes, luego se va a recoger, así. Nos pasa el día completo haciendo actividades para hacer nuestra actividad mejor y al final del día no la hicimos. ¿Les ha pasado o solamente a mí me pasa? Eso es precisamente la procrastinación. La procrastinación es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse por otras situaciones que son irrelevantes o que son un poquito más agradables. Y aunque todas hemos pasado por esto, a todas nos ha pasado, no es en realidad que seamos flojas o desordenadas o descuidadas o distraídas, porque también a veces nos vendemos la idea de que somos distraídas. Es una cuestión más de manejo emocional. ¿Cómo es eso? La actividad que estoy evadiendo, la actividad que estoy posponiendo me causa una emoción negativa. Esto puede ser aburrimiento, ansiedad, inseguridad. Si soy muy perfeccionista y quiero que me quede todo perfecto, puede ser una tarea que me abrume por el hecho de que quiero hacerla bien o porque quiero que la gente piense que está bien hecha. Entonces, todas esas emociones negativas las elijo posponer haciendo cualquier otra cosa. Así sea, lavar los trastes. ¿Por qué? Porque eso me da una sensación como de calma. No estoy viviendo la ansiedad de hacer esa actividad. Y me podrán decir, bueno, Carla, yo manejo muy bien mis emociones. No creo que sea eso por lo que yo evado esta actividad. A lo mejor sí las manejas bastante bien, pero si no habías hecho consciente que esa actividad te producía un malestar, no había forma de manejar eso. So, los tres tips que les voy a compartir en este momento, más que manejo de la procrastinación, van a ser tips que nos van a ayudar en nuestro manejo emocional con esa actividad. El primero, divide y vencerás. Divide tu tarea, no importa lo grande que sea o lo pequeña que sea, en tareas más pequeñas. Tareas que te ocupen menos tiempo o que te ocupen menos esfuerzo para que también la emoción negativa que se ve asociada a esa actividad sea más pequeñita y sea más fácil de manejar. Segundo, suma esfuerzos. No importa si es una tarea del hogar, si es una tarea de la escuela, si es una línea de código. El compartir el esfuerzo con alguien más te va a ayudar, uno, a sacar de tu mente, a poner la atención en la tarea y en lo que alguien más está diciendo de ella y no en lo que te está diciendo tu mente acerca de cómo estás haciendo esa tarea. Además de que también va a ser más divertido compartir el rato con alguien para resolver eso juntos. Tercero, la regla de los tres minutos. Esta me encanta porque funciona tanto para enfocarte como para dejar de evadirte. Tú le dices a tu cerebro, ok, no quiero empezar esta tarea, pero le dices, ok, vamos a hacer nada más 10 minutos de esta tarea. Lo que alcance a hacer, no importa cuánto, pones tu relojito, 10 minutos y 10 minutos haces tu tarea sin importar qué y sin distraerte. Terminado ese tiempo, si tú sientes que puedes continuar, continúas. Si sientes que fue demasiado tiempo para la tarea, lo pausas un momento y continúas con otra sesión de 10 minutos. Lo mismo cuando sientes la necesidad de distraerte. Le vas a decir a tu cerebro, sí nos vamos a distraer, pero hasta dentro de 10 minutos. Pones tu relojito, sigues trabajando. Si en 10 minutos todavía sientes esa necesidad, vas y te distraes un rato. Si no, continúas con tu trabajo. Estos son los tres tips que les quería comentar. Déjenme en comentarios si en algún momento les funcionaron, si los han utilizado o si conocen algún otro que quieran compartirnos. Y también si quieren que formemos algún grupo de apoyo para echarnos porras en estos momentos de procrastinación, déjenme sus contactos por Slack y nos juntamos. Chao. Gracias.